Hasta el 30 de enero la administración distrital recibirá las propuestas para el concurso de fotografía Conozcamos nuestra biodiversidad, actividad que invita a aprender y disfrutar de la belleza de las especies de fauna y flora que habitan en los cerros tutelares de la ciudad Nos muestran a través de sus lentes la gran variedad de fauna y flora que habitan en nuestros ecosistemas estratégicos Además queremos que las comunidades reconozcan y valoren los servicios ecosistémicos que nos proporcionan las especies que habitan en estos lugares La imagen debe enviarse en formato JPG al correo concursofotografiacerros.gmail.com Con datos personales y de contacto y el peso del archivo no debe superar las 10 megas Poder mostrar todo lo que capturamos en sus paisajes, en sus cerros, esas especies, los pájaros que tanto me encantan y poderlos mostrar y que puedan todos verlos de manera fácil Los interesados podrán concursar en una de las categorías Gomosos con cámaras compactas y celulares y en Peliculados con cámaras profesionales y semiprofesionales Y esperar hasta febrero un mes donde se dará la premiación ¡Gracias!